Oye mami Muévete loca, arruñame la espalda y muévete la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Tú tienes pila y luca haciendo cola Pile paloma metido el lío Y tú me quieres otra caballita Y tú me tienes aquí, ni en ti perdido Mentiras son divididos contigo Pero esa vuelta no es pa' mí Y tú me quieres amarra Oye mami, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca Oye mami, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca, caruñame la espalda y muérdame la boca Rabiosa, 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 tú eres rabiosa Rabiosa, 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 yo soy rabiosa Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdame la boca Oye mami, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdame la boca Oye papi, vuélvete loca, arúñame la espalda y muérdame la boca Oh, 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 oh